Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 42 de Horizon Forbidden West Podemos ver aquí a la derecha el caldero que hicimos en el pasado capítulo Que fue totalmente brutal ese final del caldero capa contra el desgarra mareas alfa Brutal ese combate, vale, muy difícil Las pasé canutas Bueno, y en aquel caldero, en ese caldero, descubrimos los hackeos de topo desgarra mareas Terramamuta, Empestaza, Tronador, Reptibora, Ala Temible, Espina Mortal O sea, lo más top del juego, yo no sé qué más top queda La cosa es que nos queda otro caldero por hacer, creo que ya sería el último Lo tenemos por aquí, el cual no sé ni el nombre Así que nos vamos a acercar lo más que podamos Hay que acercarse aquí Y desde ahí pues tiraremos de nuestro buen Gary Raptor Vale, hay que salir, vamos a ver Salir por aquí, no, por aquí no Vamos, hay que salir, a ver, Alicente, entrate un poquito Para, a ver, hay que salir Sí, 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 era por aquí Hay que salir para atrás, madre mía, aquí para orientarte Tiene su tela Creo que he salido por el lado que tengo que salir, vale Entonces, en cuanto podamos Metemos aquí nuestra buena monturita Eso es Llamamos a nuestro Gary Raptor Ácido Cual no es que me guste especialmente, vale El tema de que sea ácido, pero bueno Vamos en primero a esta hoguerita Nos marcamos esta hoguera Por tener ahí, digamos El checkpoint marcado Y así ya vamos abriendo mapa Y creo que este ya es lo que os comento Creo que es el último caldero del juego Los hemos ido haciendo todos, todos, todos en la serie Ya veremos qué hackeos Porque claro, ya con este nivel que pillamos en el anterior capítulo Y ya no sé qué más nos vas a encontrar Bien, hoguerita por aquí Tenemos zona de convoy de cangrejos Vamos a marcarnos esta hoguera táctica Pero tenemos un campamento, un puesto rebelde Por lo tanto hay que hacer un rodeo, vale Por el camino, pero bueno Nos marcamos la hoguera táctica esta Entonces vamos a seguir por el camino Eso es ¡Hostia! Me he bajado sin querer Quería haber pillado la rama esa Pero bueno, tenemos de todo, eh Porque entre el paso a capítulo y este Pues he pasado por Por el alijo Hemos pillado todo Hemos bordeado el campamento rebelde Que es ese A los cuales también les tocará su turno No es rebelde, nada Con voy de cangrejos Venga, ¿qué más? No queremos nada Lo único que queremos es nosotros Llegar a nuestro caldero Hoy vamos a hacer este caldero Y luego si después del caldero Nos da tiempo a continuar con algo más Continuaremos, pero Voy a ir desde el minuto uno al caldero Porque fijaros Qué forma de liarse En el pasado caldero Que yo pensaba que iba a ser en plan cortito Y fue De locura Vale, ya está, ¿no? Cuidado A ver Guardamos en esta Vale, guardamos ahí Mira que sí Ha tardado, no sé por qué Pensaba que crasheaba la play y la hostia Vale Y nos marcamos la misión Entonces este se busca de entrada Caldero desconocido Vale Esta misión la tendremos por Rumorología Un caldero Oculto en la selva Debe de ser el que mencionó el soldado Tenak Si llego hasta su núcleo Dentro podré encontrar datos Para sabotear máquinas nuevas Vigía de ojos rojos Me extraña que no haya Me extraña que no haya nada aquí Que se pueda entrar así sin más Vale La entrada está bloqueada Me temo que no puedo pasar Quizá haya otro modo de entrar Encuentra una entrada distinta Y nos lo ubica Por el monte por la izquierda Que haya agua, un río Vale Por el monte por la izquierda Pues Eso no me gusta un pelo Eso que ha sonado Son como Vale Hay aquí muchas máquinas Eso que ha sonado Eso como una especie de De sensores Que ponen los Esos Esos sensores Que ponen los Los que desaparecen Tío No me sale nunca el nombre Los que desaparecen O sea que habrá Habrá por aquí Y ha dicho algo De debajo de esa cascada Ah veo veo Zona de escalada Ah vale lo veo Será eso Vale Mira mira que bien Aroi Mira que bien Aroi Mira que bien ha entendido El gancho Y se ha Enganchado El caldero Debe de estar cerca A lo mejor es parte de él A ver ya estamos dentro Encuentra el núcleo Si 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 estamos ya Estamos ya La entrada alternativa La hemos encontrado Vale pues venga Vamos para adentro Recordemos Que seguimos en muy Difícil Tenemos típica Entrada de caldero De rappel De aquí No hay marcha atrás Este sitio Ha visto días Mejores Vale A ver aparentemente Tenemos ahí para La puerta no responde Tendré que buscar Otra entrada Perdona Como que la Como que la puerta Como que la puerta No responde Aroi Si no he intentado Nada ¿Es esto? Esto es lo que me has dicho Que no responde Aroi A ver Me ha parecido que había Una zona de estas De las típicas De romper de loot Que cuando hemos bajado Tío Esto no estaba rojo Tío Cuando hemos bajado Vale Era por aquí ¿No? Eh ¿Quién me ha visto? Hay algo Alguien me ha Ojeado Alguien me tiene En el punto de mira ¿Quién? ¿Quién? Que yo no he visto A nadie ¿Ha spawnado algo Por ahí? Habéis visto Que me ha salido Interrogación Quizá Hay algún monstruo O algún bichillo Cerca Igual hasta Quizá en otro nivel Por cierto No Solo tiene un nivel De momento Y me ha oído Vale Venga Estamos ya Dentro Esto Esto Lo azul Esto tendré que tirar Con el Garfi Un módulo de batería Sí Eso es Eso es No es de los primeros De este estilo Que nos encontramos Vale Pues A saltar Y a darle Salto Uy Pensaba que fallaba Vale Estamos en otro nivel Tenemos de hackeo Tenemos Campo de fuerza También de aquellos De medicinas voy a tope No voy a pillar plantas A lo tonto En principio las dejaré Por si acaso Que ya Creo que no volveremos Supongo que esto será Linear para adelante Pero bueno Las podía pillar A ver A ver Para el alijo Que tengo 1600 Acaparadores Veo que han estado Atareados Acaparadores Vamos a marcar Los totos Y a ver como planteamos El enfrentamiento Son Tres ¿No? Aparentemente La máquina Está acostumbrada O de electricidad Tío No me gusta nada Los que son debiles A electricidad No tengo buen Buen combo De electricidad No me jodas Que ya me han visto Ah Hostias Es que Espérate Claro que es que Voy del capítulo pasado No voy con ropa De sigilo Vamos con ropa De Voy a quitarme Estos recursos Bueno da igual Vamos con ropa De guerrera Vale pues Ya estamos liados En combate Pues vamos con esta Toma por culo Vamos con esta A estos DPS A ver si ha funcionado Muy bien el DPS Vamos a este Rápido Otra triple Alui por favor Ración de triple Buah chaval Que rotura Vale Y al otro Por aquí por la derecha Alui Mira Uno Utilizamos cobertura Dame cobertura aquí De la buena Y No te he dado Y si te he dado Pero no has muerto Vale Listo Los tres Estos son fáciles Vale Estos son sencillitos Estos son facilones Creo que no me han dado No me han dado un toque ¿No? Vamos a pillar aquí flechas Bueno pues a casa Da igual Pillamos Todo lo que veamos Y fuera Vale Tenemos aquí Zona de campo De fuerza Típica De que no podemos Pasar por ahí Pero igual Luego desactiva Esto ya tiene Esto es zona final Ya ¿O qué? Si pero no nos lo está abriendo En el mapa Ha dicho que podemos salir Escalando Vale ¿Y tú? Esta caja ¿Por qué no te pillo? ¿Por qué no puedo pillar esta caja? Vamos a ver Esta caja es de pillar A ver Está atascada El cangrejo Si logro soltar la caja Tal vez pueda usarla Para alcanzar los depósitos Vale Ahora tenemos la caja Está suelta Es decir Tenía la típica Pieza de enganche De los cangrejos Y ahora la tenemos suelta Perfecto ¿Y para qué? La tenemos suelta ¿Para qué? Vamos a ir metiendo gancho A todo lo que veamos A todo lo que se mueva Gancho para allí Y gancho para aquí Uno Tú también Son puntos de escalada Puntos de De enlace Otro por aquí Bien Al de arriba no vamos a llegar Al de arriba no llegó Ni flipado Con el gancho Es inútil tirar de eso No Vale De arriba no llegamos Pero a estos sí Entonces ponemos la caja Justo debajo Nos vamos yendo Como hacía la derecha No entiendo Vamos esto Para arriba Subimos al otro Y ahora ¿Me vas a llegar hasta allí? Ah que no Ah que no Vale no No pues no es aquí No es aquí Hay que ir por la derecha Porque esta línea De ascenso No me enlaza Con aquel Hay que ir por aquí O por la otra Si quiero largarme Tendré que ir tirando De los depósitos Aquí puedo pillar el garfio Me está poniendo Lo del garfio Pero aquí Una vez que estoy escalando No puedo usar el garfio No sé por qué me sale Ese mensaje ahora Venga Sube Pillamos loot Ah vale Y desde aquí sí Desde aquí sí Desde aquí pillamos este Ah por cierto Ya que hemos comentado Lo de la armadura Me voy a poner Me voy a volver a poner La armadura mía Con la que voy a gusto Vamos a poneros la de sigilo Y si ya tenemos combate fuerte Me la cambio Vale Valiente Infiltrada Era este No era este Vale este Nos ponemos el tejido de Rutaru Que nos falta todavía dos Dos tiers Para el tier más alto Pero bueno Con la guerra Vamos más chetos Sinceramente Vas más chetos En combate Porque en combate Siempre recibes algo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cosas más extrañas Estás haciendo? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué ha ocurrido? Ha hecho Ha hecho Muchas mongoladas A ver A ver A ver A ver A ver Déjame esto Lo que estaba diciendo Que en combate Prácticamente siempre Terminas recibiendo golpes Cuerpo a cuerpo Entonces con la otra armadura Vamos más chetos Pero bueno Sube Pero bueno De momento Me gusta ir con la de sigilo Pues para Evitar De cierto modo Que te vean ¿No? O sea Lo que viene siendo El sigilo Básicamente Aunque al final De una forma o de otra Al final siempre Siempre te acaban viendo A ver A ver A ver Te quedas atascada ahí Cambia Frasecita de Aloe Venga Vale Esto también huele a Vale Me lo está diciendo Me está diciendo Aloe Lo que puedo hacer Puedo detonar Los sacos de carga De aquellos recolectores Si calculo bien Podría debilitar Algarra helada Oh Vale Y por allí hay más Allí hay otro No puedo marcarlo Porque está muerto Tenemos dos Recolectores muertos Este Este es otro No Tenemos dos recolectores muertos En los alrededores Pero vamos a ver Atacaré Desde aquí Es muy Sucio Por aquí Bajo Si 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 Vale 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 Hay enlace O sea Hay enlace Perfecto No me tengo que tirar En rappel Como suele ser lo típico Sino que Tengo bajada Peatonal Y bien Escalonada Pues Pues ya está No Mete esta Mete triple Y le metemos ahí Tarde Tarde y mal Tarde y mal Tarde y mal Has tardado mucho Has tardado mucho Tiene que ser cuando pase por al lado A ver No sé si desde aquí voy a llegar Creo que desde aquí no voy a tener A ver Márcame lo primero el rastro De este Hace allí la vueltecita No sé si tendría que ponerle algún tipo de trampa También Me interesaría Quitarme a los A los chatarreros Vale Me interesaría Quitármelos Aunque igual Ya se acelera El otro Y al acelerarse Se sale de su ruta Y ya no me sirven Los depósitos De los recolectores Podría ser Vale Bueno a ver si Rápidamente me lo cargo Vale ya está Ya está Noto al Tire este Me ha visto Si Si Me ha visto Pero creo que ha colado Creo que ha colado Ahora hay uno menos Por lo menos Vale Y ahora con la triple Le metemos a este En cuanto pase Se ha dado la vuelta Que guarro Pues da igual A este Al que pase No 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 Que viene Que viene Que viene A este también Le vamos a marcar las piezas Márcame todo de este Que los hormigueros Son bastante pestosos Ahora Dime que explotas Mira mira En todo el morro En todo el morro En todo el morro Buah Como se la va a comer Esto está muy preparado Para que se lo coma No No Perdona No voy a conseguir mucho Perdona No entiendo nada Porque no ha explotado Debería haber explotado Ese depósito Tío Me ha dejado Bastante mal A ver Esto 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 Me parece Ha salido bastante mal Desde aquí Te puedo matar Esto está bastante roto Esto no puede ser Un boss final Ni mucho menos Venga Lázame roquitas Tengo aquí una cubierta Vamos Una cubierta En S-Level Hacer esto Hacer esto desde aquí Es bastante guarro Gente Así lo digo Es bastante cheto No me va a dar nunca Es imposible que me dé Aquí Ah Hostia Va a subir Hostia Que sube Vale 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 Que sube Eso quiero verlo A ver como sube Eso ya sí que También está rotito Que te meta Desde ahí Aquí Venga Que sube aquí Tú Que sube El garrelado Aquí Pues mira Catapun Te meto el de bufi Hasta luego Lucas Vámonos Hostia Tenía aquí Bajada Esta Vale Vale Pues a este Hay que reventárselo Rápido A este Que está aquí A este Que está aquí Que reventárselo Rápido Vale Hemos caído No sé si en algún momento Me habrá aparecido Lo del golpe Desde el cielo No me he fijado Pero bueno Ha salido bien la película Le hemos dejado agarrada Arriba con el de buf de fuego Mira, mira, mira Como viene a toda hostia Mira como viene a toda hostia Hola Corre, corre, corre 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 Mira, mira, mira Mira, mira Para, para, para Vamos a cambiarnos aquí Lo atuendo Gente Que se terminan las tonterías Ponte le guerrera Uh Como nos va a poner Olvídate Esto va a ser jodido Olvídate Lo que yo no sé Es por qué no ha No ha explotado Tío ¿Por qué no ha explotado El depósito ese? Es que tenemos al otro ¿Y el hormiguero ¿Por qué no nos ataca, tío? Píllate, triple Venga, una triple Bien metida Ahí sí Dos que dos cinco Vale Esa me sirve Te la compro 192 Bien también Esa ha sido muy gorda Vale Vamos, muy bien Vale, recargamos Hostias A ver Corre Mira, le voy a hacer No Te iba a decir que le iba a hacer otra vela De subirme y tal Buscarle a 13-14 arriba Que me ha molado antes Pero no hace falta Muerto No me ha hecho falta Y esto está un poquito Yo creo que No sé Huele un poquito a la chamusquina El tema de que Este hormiguero No nos ha atacado Mientras estábamos combatiendo Con el otro Eso huele a No sé A que no te atacan todos a la vez Si nos llega a atacar Este hormiguero En el momento del otro Lo habríamos pasado mal Pero no Es como que se ha mantenido Al margen A este sí que le podíamos Meter de buff Pero nos cuesta más La salsa que los caracoles De verdad Es como Me complico Meternos el de buff Y la lío casi más No pienso rendirme Ya está Hala, venga Carre Primera sala hecha Vamos a pillarnos Todo el loot Porque Hay que recuperar Medicinas Venga A ver este que tiene El garralada Este Era un garralada Normal Esto ¿Por qué no ha Reventado Gente? No entiendo nada No entiendo nada De verdad ¿Cómo Le metes O sea Le metes Tres flechas De fuego Y se te queda Como roto El depósito Y después Con una flecha Normal Es cuando Revienta No tiene mucho sentido Pero bueno Lo tendríamos que haber Hecho así entonces Cuando ha estado el momento El garralada Que se ha acercado A ese depósito Ahí le tenía que haber Metido un flechazo Y le habría Reventado en el morro Vale Pues de haberlo sabido Pero bueno Si se nos vuelve a dar La circunstancia Ahí tengo para agarrarme Me podía haber agarrado Ahí y haber subido Me podía haber agarrado Me estoy fijando Debe de haber un modo De salir de aquí ¿Qué hostias es eso? ¡Ah! ¡Eh! Hay algo debajo Del agua aquí ¡Ay! ¡Ay! Eh... Forma de... No Es como que lo veo Por debajo Estoy viendo contenido De otra sala Me parece ¿Cómo salgo? De aquí Ha dicho algo De los rieles Salo Y bueno Estamos todavía Pillando Pillando material Looteando Estamos looteando Todavía no me he puesto A analizar La salida Digamos Nos hemos puesto Prácticamente A tope De medicinas Con este Yo creo que nos vamos A poner a tope Con esta cajita De aquí Dime que sí ¿No tienes medicinas? Un poco Bueno 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 Loots Nos ponemos a tope De componentes Pero de 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 medicinas Nos faltarían Unas pocas Ahora Alui ha dicho Algo de los rieles De no sé qué A ver Fíjate ahí Sube Tranquilamente ¿Te referirá a esto? ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que no puedes? A ver Alui ¿Cómo que no puedes? ¿Puedo tirar desde aquí? Ah Vale Acabo de pillar Vale ¿Y a dónde? Ah Lo tengo que poner Para allí Vale Lo tendré que poner Para allí Allí será Donde tengo que ir Digo yo Vale Vale Voy a girar entonces En sentido A esas hojas de reloj Vale 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 Me mola Pillamos esto Tiramos para aquí Vale Viendan un segundito ¿Cómo? ¿Cómo que en sentido contrario? Alui ¿Cómo que en sentido contrario? No lo he hecho bien A ver No Lo estamos haciendo al revés A ver Me he enlazado yo con esto Y no es a dónde tengo que ir Vale Pues entonces ¿A dónde? Hostias Es a dónde tengo que ir Yo He venido de allí Ah Y tengo que ir a esa Joder Vale Pues nada Allá voy Desde aquí entonces Al otro lado Hay que hacerlo Yo pensaba que era para ahí Bueno pues venga Dale candelita Rápidamente A ver por favor Dale fuerte Intento tirar yo para atrás Pero no Requiere su tiempo Vale Lo hace como automático Vamos Otro Vale Bien Un poco más Sí Y va a dar un poquito más Vamos Si lo llego a girar Directamente para el otro lado Desde el principio Habría sido más rápido Pero bueno Hemos tenido que meterle Dos empujones hacia allí Y ahora cuatro Para volver Claro Suficiente Suficiente ¿No te enganchas? ¿Por qué no te enganchas? Ahora Ya como el amarito ¿No? Bien Y ahora sí que sí Saltamos Y llegamos a donde Supuestamente Eso es Al caminito Bien Medicinas Estamos con la armadura De combate Con la armadura De guerrera Entonces el sigilo Es una auténtica mierda Con esta armadura Tenerlo en cuenta Que me van a ver A la mínima Esto 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 Vale Lo he visto Lo he visto He visto He visto Que había luz dentro Muy bien Lodos Volatiles Aquí que más Medicinas También Plantitas Muy bien Estamos prácticamente a full 26 28 es el máximo Pillamos esta 28 Estamos a tope 28 Estamos a tope De medicinas No hay nada más ¿Esto qué es? Ya está Pues venga Le damos Candelita Siguiente sala Vamos a ver el mapa Antes de entrar Lineal Tengo un mogollón De mosca Por ver Que sabotaje Se aprenden En este caldero Porque Ah vamos Abajo Pero bueno El pasado El pasado capítulo En el Caldero Capa Pillamos unos Sabotajes Re que techetísimos Pues ya no sé Aquí lo que nos vamos A encontrar Ya pillamos máquinas Como muy muy épicas O sea Espina mortal Esto es como que Falta No es como que Falta Ahí el bicho Bueno venga Aro y dale No voy a pillar Las medicinas De aquí Me las voy a dejar Para Me da que va a haber Aquí combate Hay bastantes daños Y estos Estos también Tienen esto También tienen Podríamos explotarlas Si se nos lía aquí A ver Antes de darle Voy a lootear No no voy a lootear Voy a darle No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ah no no Te flipes No te flipes Me había parecido ir Como si hubiese una máquina Era esto Al pasar cerca Vale venga Dale Vamos a por los sabotajes No creo No creo Algo va mal ¿Qué cojones es esto? No No puedo tirar Pero han salido Han salido Tres pilares Esto es nuevo Gente Han salido Tres pilares Uno de ellos Es rojo Escanea Ponía escanea Espera Parece que esto regula La energía del núcleo Pero una pieza No está Y hay una fuga Al menos me deja Un rastro que seguir Vale Han salido como una especie De tres estructuras Para afuera Y a una de ellas Le falta Una pieza Que guapo ¿No? Algo distinto Total Vimos por aquí El rastro Mal rollo ¿Lo puedo pillar? No ¿Y esto? Joder De verdad Vaya chorrada Que era Tú Era dar la vuelta Por detrás Y aquí no hay nada Ah, sí, sí, sí Vale Había que dar la vuelta Pero claro El rastro Es un poco falso El rastro es falso Porque te lleva Hasta ese punto Tarde Tarde, Aloy Me encanta Me encanta verte ahí Reventada El ¿Cómo te electrocutas? El petardazo Que te mete Pues ahora sí Ahora tenemos ya La cajita La ponemos Subimos Pero el rastro No te lo ponía fácil ¿Eh? Hay que darle La vueltecita A ver Venga, pilla aquí Dame esto Píjate Y ponte Venga, venga Dime que te da tiempo Dime que te da tiempo Aloy Dime que te da tiempo Corre Corre, corre No Se me va a caer Se me va a caer Dale, dale, dale Sí Uf, uf Qué limada Qué limada Chaval Ah, es que el rastro Subía Esto yo no había visto Claro, el rastro subía Era evidente Que teníamos que subir Lo que no era evidente Es por dónde Hacer lo de la movida De la caja Qué raro Que aquí no haya bichos ¿Has pillado esto? Ah, el rastro sube para aquí Medicina Realmente ya no hace falta Estoy a tope Uh, vale Y de aquí Hay que tirarnos En Eso es Un montón de chatarra Ahí, Tirolina Las máquinas Estarán desguazando El caldero Por eso se quedaron Por la zona Pedazo Pedazo De zona De chatarrería Es de una chatarrería Total, eh Y no hay Ni un bicho ¿Quién se lo cree eso? A correr Y a saltar Aloy Engánchate Tendré que utilizar el foco Si quiero encontrar algo Por aquí Escanea En busca del componente Y el regulador Venga, hombre Vale No funciona ¿Cómo que no funciona? Lo ya, la primera Chaval Mira, mira, aquí ¿Otro? ¿Esto? Ponía componente No es la pieza que busco Ah, no Ah, no es la pieza que buscas Entonces, ¿cuál buscas? A ver, ¿esa? No me hace falta Vale, te aparecen un montón de piezas Y será una Aleatoria Orando Nada Tampoco Aquí hay otra No funciona Vale, pues no era tan fácil Claro, yo he visto rosita Según hemos llegado Y he dicho Ya está Es esto Pero no A ver, este ya lo hemos escaneado No es la pieza que busco No me hace falta La encontré Ah, sí Y en serio Justo me faltaba esa Pues menos mal Que he hecho una segunda pasada Que si no me la dejo ¡Hostias! Un puto mono Vale, vale, vale Un mono Dime que no es alfa Es ígneo Vale Agua de la purga Agua de la purga Primero marcamos Lo primero marcamos No, 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 no Lo primero marcamos Monito Lo primero te marcamos enterito A ver Esto además salta en la hostia Me falta una pieza por marcar Esta ¿Qué me estás contando? Que no puedo ni marcarte ¿Qué dices? A ver, esto Vale, ahora agua de la purga Va a ser difícil meterle el debuff Pues no, mira No ha sido difícil Ahora vamos con la triple Ahora vamos con la triple 186 Bueno Bueno Te lo compro 124 Vele para aquí Triple, triple, triple La triple no me está entrando Donde yo quiero Se sube Se sube Se sube Se sube Salta desde arriba El puto mono Tú ¿Habéis visto? Se sube para buscar El salto de tigre Mira, el salto de tigre Eeeh Y nos tira Qué guapo, ¿no? Ahora va a saltar No, no No ve el ángulo No lo ve claro, ¿eh? Mira, mira Se sube Pero no lo ve claro Dice Este me va a hacer la 13-14 ¿Cómo me conoces? No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate Monito No tienes nada que hacer Si hubieses venido Con tu primo Igual Me buscabais la vuelta Pero tú solo ¿Para qué hablo? Última flecha Yo para qué hostias hablo A ver No ¿Qué hostias has hecho? ¿Qué hostias has hecho? Venga, tío Vale Vale Vale, qué susto me ha dado Por cierto Justo te hacen ir A donde la pieza O sea que no será random Esto Y te sale justo De detrás el elemento Este es el componente De verdad que te van a hacer Llevar esto Hasta ahí andando Pues, 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 pues Pues entonces Vuelve a los reguladores El núcleo Tendré que reactivarlo Si quiero cruzar con la pieza Tendré que reactivarlo Vale, veo, veo, veo Veo, 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 veo Por la pared Veo por la pared Bastante Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Uy, uy, uy Me he caído, me he caído Vale, espero que haya habido guardado Después de El mono Dime que sí Supongo que sí, ¿no? Sí Recoge el componente Sí, ¿no? Sí Vale, vale Vale, vale Bien Menos mal los guardados Automáticos, chaval Que si no me tengo que repetir El mono A ver, lo he disfrutado También te digo Tampoco me haría importar mucho, ¿eh? Porque ha sido un combate bonito Bien, aquí había dicho Que había un puente Eso es Tendré que reactivarlo Si quiero cruzar con la pieza Epa Y aquí Es donde me he venido arriba Pilla medicinas Y me he tirado A lo loco Bueno, me he caído Mejor dicho Ah, vale Por aquí, por aquí Desde aquí Paso aquí Ush Y Píllate esto Soltamos uno Soltamos el otro Y con este ya enlazamos Al de la derecha, ¿no? ¿Por qué bajas? Quiero que te pongas de pie, Salve Bueno, pues venga Así Así, así, así Vale Vale, para arriba Bien Derecha Estupendo Ahora Me falta Ah, vale, vale, vale Perfecto Sí, hay que venir aquí Bajarse A ese Ahora saltar hacia atrás Y desde aquí Sacar el otro Y ya llegamos a la siguiente zona ¡Vamos! Bien, va Dame un segundito Vamos a hacernos unas flechas De estas de fuego Que son lentitas de craftear Vale Tenemos de Toto Agua de la Purga Casi damos otro stack Vale, vamos a ponernos bien Y seguimos Ahí tenemos Ah, vale, vale Puente, ya estamos Vale, vale Con esto Levantamos Así no Así no A ver, dale Con esto sacamos el puente Bien Y ya podemos traer La célula, ¿no? Me facilitará la tarea Eso es Efectivamente Pillamos Y para el otro lado Vuelve A los reguladores del núcleo Pero claro ¿Qué vuelta hay que dar? Porque antes hemos venido Bastante de derecha Hay que romperlo No, no, no Hay que rodearlo No seas bestia No seas bestia No seas bestia Solo había que rodearlo ¿Esto qué es? Escudo de energía No, esto nada Vale Ah, ahí ¿Cómo? Ah, vale, vale Sí, sí Estamos en una zona más alta Ah, desde aquí Bajamos el escudo Sí, como que no Con esto bajamos los escudos Y accedemos a la sala anterior Entonces Vale Bien Aquí das corte este cachito Vale Simplemente dejar esto aquí Ahora Me traigo este brazo Me lo muevo hasta aquí Que me llevará un ratito Vale Y luego lo Lo vemos ya Continuamos hacia allí No No Mientras estoy haciendo esto Me vienen más monos Será broma Me vienen más monos, tío En serio que me vienen monos Porque Vale A ver Putos monos, tío Había más, eh Había más He visto más Me da igual Me da igual Te voy a marcar Y te voy a Te va a caer el pulpo A ver 3117 Bien, así sí A este le vamos a meter Un poquito agua de la purga Vale Joder De verdad, eh De verdad, eh Que se te lía aquí Y ahora Ahora sí que hay otros, eh Ahora sí que hay Dos Ahora sí que son dos Yo para qué hablaré antes Ahora sí que son dos Vale Pues a por ese Vamos a ver Vamos a darlo todo Eh Dos monos No es No es moco de pavo Ah, que lo tengo aquí Saltos dan, tú Ya con dos Te hay que andar al loro Del uno y del otro Ya es otro tema Complicado Complicado ya, eh Venga Venga, el de buff A ver si te lo meto Vamos Sí, vale Venga, triple A ver si me quito uno rápido Y luego ya con el otro Y disfrutamos, vale Pero el primero Intentamos que sea rápido Vale Vamos Venga Venga tío No cae ahora, eh Vale Perfecto Uno menos Ahora sí Ahora volvemos al otro Hacemos munición Y al otro Le metemos Lo mismo Primero Pillo de todo No Dame piezas Por favor Dame piezas Esquiva Bien Ahora Uno Dos Y tres No te ha entrado No te está entrando, eh Ese sí Hostias Ahora sí Vale Tercera Triple otra vez En toda la cabeza Vale, vale, vale Vale, vale Ya está Ya está, ya está Ya está Disfrutar Vamos Triple otra vez Ya te digo, eh Esta dificultad Las pasas Canutas Con estos bichillos Son muy Muy pestosos Porque son difíciles De De acertar Cuando empieza con esos movimientos Joder Se baja mucho además Por eso El loot El loot más preciado Cuando estás haciendo por aquí Calderos y demás Las medicinas Las plantas de medicinas Vale Perfecto Vamos a lootarlos Joder Ya hay el componente Y el componente todavía está arriba No me ha dado tiempo ni Ni alinear del todo Lo que es la aguja Creo que Creo que me faltaba un poquito Por alinear, eh Vale, pues nada Termino de Terminamos de alinear Subimos Que eso es cosa rápida Vale Terminamos de aquí Con este Alineamos aquí Me faltaba creo que ya Un empujón Eso es Eso es Pillamos aquí Voy a verificar Que no me deje Sí Me dejo cositas, eh Me dejo algo No me quiero dejar nada Me dejo cositas Pero ¿Dónde? Ah Vale Pero eso está en el otro lado, eh Vale Eso está en el otro lado Pues nada Nos vamos a lo nuestro Píllate de aquí A lo Sube Que no te pillas Ahora Esperemos que la célula Siga aquí Sí Vale Sigue aquí Bien Sigue la célula aquí Pillamos Y la pasamos al otro lado Perfecto Vale Ha molado esto del tema De lo de De lo de la De lo de la célula Esta energía ¿Vale? Algo diferente Otro pretexto distinto Para liarte No, 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 no Para liarte la Gorda Vale Eso ha ido bien ¿Este es alfa? No No puede ser alfa Este es alfa Porque me ha parecido como un color así A ver No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada Tranquilo, relax Aquí, relax Vale Nos ha dejado un sordos, eh Venga Ah, que no está muerto Espérate que no está muerto Ahora sí Vamos Píllate eso, Aloy Venga, déjame esto aquí Looteamos los cuerpos Recoge el componente regulador Siempre que lo tiras Te pone que lo recojas Vale Esta sala Creo que no nos dejamos nada No Claro Claro Este ascensor Antes estaba abajo Entonces Son muy amables Los vigías esos Y te lo suben Para que luego ya Vuelvas Vuelvas a bajar Y ahora es cuando Se va a liar Realmente, ¿no? Pero es muy mosqueante Porque este caldero En esta sala Central del núcleo No tiene Ninguna máquina Es un mosqueo De flipar Lo único Que se me Y es que ruido Lo único Que se me ocurre Es que sean De los Que no me acuerdo Nunca el nombre Cojones De los que desaparecen Que por lo que sea Estén mimetizados Camuflados A mí tampoco Insertamos componente No, hostia Puta Una rectivíbora Tú Me cago en la virgen No me gusta un pelo No me gusta nada Vale Estas suelen ser Tema electricidad Pero es que estamos Este campo de batalla No me gusta nada No me gusta No hay coberturas Fuego Hielo 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 Vamos a ir a hielo Vamos a ir a hielo Estamos fuertes en hielo Estamos relativamente fuertes en hielo También en fuego Pero creo que Así que prefiero El tema del hielo No me gusta No, no me gusta No me gusta nada Teníamos puesto Ya la ropa buena La prenda tocha De Vale Tenemos debuff Me iremos triple Dime que por lo menos Te entra una Sin munición Bien Vale, vale, vale Vale Cuidado Vamos a Os iba a decir Vamos a esperar un poquito Para meteros el escudo Pero no, no, no Fuera tonterías El escudo es de ya De ya Aunque no está a tope Pero bueno Lo que tengamos Menudo Hostio Naco Que me he comido Por Dios 205 Vamos Con estas flechas 200 y pico Vamos bien Con hostias majas Mirad la vida Del bicho Mirad la vida Del bicho Va a ser otro combate Como en el caldero pasado Va a ser otro combate Jodidísimo Me parece Vale Vamos a ir a hielo A triple de hielo Vamos Otro No le meto No le meto Tío No le estoy ¿Por qué no le estoy ¿Por qué no le estoy Metiendo? Ahora sí Vamos Tiene el de bus Cúrate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha metido así? No entiendo nada No sé en qué momento Me ha bajado tantísimo La vida Los hostias Las hostias que le metemos Cuando tiene el de bus De hielo Se nota Hay que meter el de bus Sí o sí Sí o sí Se mete para abajo Corre Dale flechas Corre No me gusta No me gusta Cuando se mete para abajo No me gusta nada Hay que volver A las de hielo Venga Volvemos a las de hielo Además con las de hielo Le metemos bien El propio Ya no el de bus Sino el propio Daño Que le meten las de hielo No te creas tú Corre No te creas tú Que es despreciable El daño Vale Ya tenemos el de bus Bien Perfecto Mira Fíjate Antes de disparar Voy a recuperar medicinas Que creo que es principal Vale 284 Sí señor Sí señor Lo tenemos casi Casi media vida ya Bajada Fíjate Y fíjate No le estoy metiendo triple Todavía Vamos a meterle Vamos a meterle Una de triple Ahora que todavía tiene Se mete para abajo Se mete para abajo Y se le va el de bus De hielo Volvemos a las de hielo Recargamos Vale Pensaba que me había librado De esa Pero no Me la he comido Hostia Esa sí Esa sí que te la he esquivado Bien Vale Tenemos 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 De buff Triple 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 Está en el suelo 503 Ahí sí Eso sí que está Jodido Esa no Porque ha fallado Esa no Porque ha fallado Vale 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 Vamos bien Recupérame Esto no me gusta No me gusta No me gusta Cuando se mete así No me gusta Cuando se mete así Vale Volvemos a la triple No sé a dónde disparar Bien Ahí Es que tiene De buff de agua de la purga Si yo no le meto De buff de agua de la purga En qué momento En qué momento Genera el debut De agua de la purga Le habré roto algo A una pieza Que le mete Propiamente El El agua de la purga Vale Me podría meter El escudo otra vez Igual es el momento Igual sería el momento De meterme el escudo Creo que sí Sí Va a ser el momento No me la voy a jugar Me meto el escudo El cachito que tenemos Porque creo que lo tenemos ya A punto de caramelo Vale, vale, vale Vas bien, Alu Tranquila Vas bien, vas bien Oh ¿Qué acabo de hacer? Un topalo que no quería Buah Menos mal que teníamos el escudo Gente Con eso Venga, tío Venga, venga, venga Última de hielo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te he metido, te he metido el hielo Te he metido el hielo Te va a caer Vamos Te tengo 503 503 Te ha dolido Vamos 416 Vamos Vamos que nos vamos 335 Toma por culo Creo que yo ya he cumplido Por aquí Parece que el núcleo se ha reiniciado Probaré de nuevo Vale Lo tenemos Como no me fío ni de mi primo Pillamos todas las plantitas Por si acaso Antes de tocar nada Bueno, gente Va a ser esto lo que hagamos El contenido Los calderos estos Tanto el caldero pasado Bueno, el caldero capa fue peor Caldero capa fue hora y cuarto de caldero Este, bueno Lo hemos pillado desde el principio No ha llegado a la hora En caso de que haya terminado Vale Pero está muy guapo Por el tema de tener que recuperar La batería Sé que faltaba O sea, algo novedoso Algo nuevo El tema de luego Dos monos y tal Me ha molado bastante Creo que no me dejo Sí, me dejo alguna cosita por aquí suelta Que no le vamos a hacer No le vamos a hacer ascos No cuesta nada Mira, mira, mira Lo que había ¿Ves? Hay que mirar todo bien Mira, mira Aquí tenemos moneditas Bueno Lingotazos Que luego Se venden muy bien Esos lingotes Tengo un mogollón de cosas para vender ¿Qué más? Ahí tenemos otra historia Tenemos montones Hay bastantes cositas Mira, mira, mira Prácticamente con el loot que hay aquí Nos ponemos como para Casi, casi como para seguir Como si no hubiese pasado nada, eh Con todo lo que hay aquí Joder, chaval Te inflas Nos inflamos Esto es por donde hemos venido antes Pues ahora sí Creo que ahora sí lo hemos hecho todo Más plantitas por aquí Las plantas Estas respawnean, gente Creo que sí, ¿no? Saboteamos A ver, caldero chi A ver, a ver, a ver ¿Qué nos da? ¿Por qué es que ya? Todos los núcleos saboteados ¡Vamos! Caldero chi ¿Qué nos da? Garra helada, ¿vale? Bueno, vigía ojos rojos Vigía ojos rojos Cangrejo Cangrejo Encaramador Encaramador Végimo Más sabotajes que debo restaurar Acechador Acechador Galámpago Joder, chaval Galámpago Hormiguero Hormiguero El último me lo he perdido Garra ardiente Ya nos ha dicho Vale, me he perdido uno Pero bueno, han sido Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Creo que nueve o diez Pero en un nivel Vale, se nos ha activado ya otra misión Que continuaremos en el siguiente Pero Sí que me suele gustar Terminar caldero Ah, hemos salido para arriba Vale, vale Como suele ser habitual Ah, vale Y la entrada a la que no podíamos acceder Ahora le metemos fulgorita Mola Bien Vamos a dejarlo aquí Pero bueno, hemos aprendido Que unos ocho, nueve Ocho, nueve sabotajes Unidos a los del anterior capítulo Del caldero capa Que fueron otros Creo que te fueron también otros ocho O dieciséis Habrá que ir a base Que todavía no lo he hecho Y mirar esos dieciséis sabotajes Todas las piezas que requieren Para aprender realmente esos sabotajes Eso me lo haré yo fuera de cámara Vale, gente Pero Sí que se ha visto claro Que el caldero más potente El caldero más top De todos Sin ninguna duda Es el que hicimos en el anterior capítulo El caldero capa Nos costó ahora y cuarto hacerlo Y ahí En ese caldero pasado Sí que ahí Es donde se desbloquearon Las máquinas más totas La reptivíbora El ala temible El espina mortal La tronadora Empesta Todos Terramamut Desgarramarea O sea Los totos 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 En este Otra cosa será ver Que componentes nos hace falta Pero bueno Para eso Podríamos terminar Ya que estamos fuera Podríamos terminar Yendo a base Ya que prefiero hacerlo Voy a hacer una cosa Vamos a ir a base Simplemente para ver Este tema de los hackeos Aunque Simplemente es verlo ¿Vale? Vamos a ir a base A ver por favor Alu y céntrate Aquí Voy a hacer un guardado Antes de entrar en base Porque lo mismo La lío Lo mismo se me activa La misión principal Que no quiero que se me active Nada Entonces Si se nos activa Vamos a guardar aquí Si se nos activa algo Del tema de la misión principal Tiraré para atrás Porque eso lo dejaremos Para cuando hagamos La línea principal ¿Vale? Entonces Simplemente quiero entrar Para ver el tema de los hackeos De este caldero Y del anterior Ya os digo que no he venido Si se nos activa algo principal Cortamos ¿Vale? Cortamos Corto Porque lo dejaremos Para Para el final En principio En principio No No se nos activa nada Nos va a dejar ir a Aquí a nuestra mesita Tranquilamente Sin toquitar nada Nos va a dejar Si perfecto Nos deja Terminal de fabricación Vale Aquí tendremos unas 16 Nuevas máquinas Para Buscar Bueno no 16 eran De las 16 Todas estas ya las tenemos Nos falta Uno Perdona Ah vale Hostias perdona Vale Esta que nos falta Esta que nos falta Esta Será La Joder La montura voladora ¿No? Esta será la montura voladora Porque es la única En suave de interrogación Y nos hemos hecho Todos los calderos Que incluso El caldero géminis Hemos terminado Pero me parece que Me dijisteis que La montura voladora Se desbloquea En la misión De las alas De los 10 Bueno la cosa es que Tenemos que pillar De las Algunas las habremos Desbloqueado ya Automáticamente Y de otras Tenemos que pillar Componentes Estoy flipando Porque tengo componentes Ah no Iba a decir que tengo Componentes de todo No de todo no De todo no De todo no te flipes Nos faltarían Componentes para A la temible Espina mortal Garra ardiente Y reptibura Pero un montón Tengo ya O sea podemos Acechador Vamos a empezar Por lo más gordo Incinerador Hormiguero Galámpago Galámpago Aprendemos Sabotaje de galámpago Toma ya Aprendemos de hormiguero Aprendemos de incinerador Aprendemos de Atronador Sabotaje de atronador Ya Que nivel Y acechador Todos los tenemos Entonces Solo nos faltarían Cuatro Todos los demás Los tenemos ya Y lo último Creo que sea La montura voladora Quiero pensar Porque no hay más calderos Que yo sepa Nos quedan estos cuatro Me pillaré yo los Iba a decir Los componentes Si puedo Para el siguiente Vale Espina mortal No sé dónde hay espinas mortales Sinceramente A la temibles Tampoco sé dónde hay A la temibles Igual algunos realmente No puedo todavía No lo sé Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí este Capítulo número 42 Muy guapo Último caldero The Horizon Forbidden West Si os ha molado el vídeo Darle un buenísimo like Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo Súper fuerte Para estos enormes Que pasan por pantalla Que son los patrocinadores Del canal Nos vemos en el siguiente Gente Chao Chau Chau